1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siento que después de ti yo soy otra persona Yo no me conozco, qué pasó contigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona, la que me emociona Por ti perdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Quiero sentirte a ti Entre el cielo y el pie Solo hay un espacio, solo hay una piel Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Si me quedo solo, solo sin ti Es el sagrado señor La música romántica lo aprecio para todos ustedes Con muchísimo gusto